noviembre del 2020 la ciudad abierta al norte de concón la ciudad abierta es un espacio de 200 hectáreas de una corporación afiliada a la pontificia universidad católica del paraíso que se emplaza claro en este campo de un área extraordinaria que es el de ritoque allá en el fondo se alcanzan a ver dunas bastante altas ya es un macizo arenoso que llega bastante más atrás y esta es una de las desembocaduras chiquititas un pequeño estero intermitente que forma una barra que también eventualmente puede abrirse cuando hay años de caudal muy fuerte años hidrológico potente esa es la vía del tren que conecta bueno quintero que es una zona industrial bastante industrial hacia el norte con el interior del del continente y aquí se ve bueno lo que es una desembocadura un río poco perturba si existe un terraplén es ahí ese terraplén de ahí y el terraplén de acá que de alguna manera constriñen la desembocadura así que la desembocadura no puede derivar como solía hacerlo antes de la construcción del puente pero bueno independiente de esa intervención se ve que es una desembocadura sana hay poca intervención humana y bueno y aquí se puede hacer una analogía con algún lenguaje que se está posicionando de una manera un poquito snob en la ingeniería que tiene que ver con la infraestructura verde o sea hablar de vegetación y utilizarla por ejemplo como sistema activación anticresía o cosas por el estilo infraestructura azul que sería el utilizar los cuerpos de agua también para lo mismo infraestructura café que es el manejo de las arenas para lograr cierto tipo de objetivo dentro de un proyecto y bueno y eso en contraposición a la ingeniería a la infraestructura gris que sería todo aquel objeto que está construido con hormigón en este caso bueno son las pilas del puente que nos generan mucho mucha interacción con el flujo pero caros un muro por ejemplo costero podría ser un caso de infraestructura gris bueno esto es notable porque hay mucha presión inmobiliaria sobre todo hacia el sur en ahí en reñaca o sea en concón perdón les voy a mostrar una imagen ahí de al fondo de la cantidad de edificios que se han construido ahí al fondo en el horizonte y esto de alguna manera ha jugado un rol fundamental en la preservación de este campo dunar no es lo mismo construir en una en una costa rocosa como la península los moyes allá al fondo donde no hay fenómenos o procesos físicos muy complejos como los que podemos ver acá en un lugar como este las intervenciones generan perturbaciones mayores entonces es importante tener noción de que un campo dunar con desembocadura riachuelos que se yo humedales es bastante más sensible a las intervenciones del ser humano así que hoy en día la ingeniería se habla de este tipo de infraestructura se habla de construir con la naturaleza etcétera presto un buen ejemplo de la no construcción el caso cero ya sin intervención del ser humano y con esto vemos el tipo de espacios de ambiente que existen de manera natural es de esperar que este que este terreno en el futuro sea mantenga esta esta condición iniciativas como la ciudad abierta son muy buenas para lugares precisamente como este donde está el campo dunar y la confluencia de todos los procesos hidrológicos que vienen desde la cuenca con aquellos oceánicos sí e e e e e e e